Estamos realmente muy satisfechos y en el caso particular mío, que yo había regresado ayer de Europa y de paso por París, estaba volviendo de Berlín, donde las comunidades judías de todo el mundo concurrieron a la conmemoración de la terminación de la Segunda Guerra Mundial y se visitó Vance, que es donde se había tomado la llamada solución final del pueblo judío, que era su aniquilamiento. Venía ya conmocionado porque pasando por París, cuando tomé conocimiento de los atentados realizados en los cementerios de Francia y después se extendieron a otros lugares y se programó una marcha, decidí quedarme y participé de esta marcha. Todo esto ya me había conmocionado. Ayer a la mañana llegué a nuestro país y ultimamos los detalles de la convocatoria y realmente se agregó a esta situación de conmoción emocional, esta solidaridad y esta decisión de la ciudadanía argentina de enfrentar a estos grupos capaces de producir estos actos sacrílegos. Porque en todas estas cosas pensar en una condición humana realmente hay que hacer un esfuerzo tremendo, dado que el desvarío mental que esto significa, el desvarío de la conducta que esto significa, cuesta aceptarlo para quienes realmente hemos conocido muchas cosas en la vida, pero nos reconforta como argentinos, como judíos, como hombres que estamos decididos a enfrentar todo aquello que sea tentatorio con estos grandes esfuerzos que por lo menos directamente podemos decir que nos competen a nosotros en nuestro país de posibilitar el afianzamiento de esta sociedad que aspiramos como democrática pluralista y donde tengamos todos los ciudadanos las libertades de poder realmente expresar nuestras condiciones intrínsecas, contributivas para el resto de la sociedad.